La Rañaga es el encargado de determinar cómo es el desempeño de sus funcionarios y obviamente si la ha respaldado es porque considera que ha actuado conforme a lo que le ha solicitado él o a lo que corresponde ante estas situaciones. Pero bueno, son versiones muy encontradas y muy distintas, la que sostiene Fabiana Montañez con la que sostenían las mujeres por la solidaridad que se habían presentado. Bueno, dejamos en manos del intendente la decisión y bueno, si a la respalda creo que él es el que tiene que explicar por qué situación lo hace. ¿No hay concejales de los actuales en la lista que presentó la Rañaga? ¿Tiene alguna explicación o tenés alguna opinión respecto a este tema? Tal vez ha pretendido una renovación, ha querido incorporar gente de otros sectores, vecinalistas. La verdad que no lo he hablado con él porque había adoptado esa decisión de cuáles eran los nombres y que uno de ellos, el viceintendente específicamente, pertenece a una línea con la cual ha hecho un acuerdo que es Convergencia Peronista. Después los demás creo que conforman toda parte del espacio de Luis Larrañaga, así que considerá que es la gente que le va a poder respaldar sus ordenanzas en el Consejo Liberante, pero bueno, es todo muy dinámico la política y tal vez la función nuestra ya haya cumplido una etapa y tendremos que darle lugar a otra gente. ¿Cómo está la relación del bloque de concejales del PJ con el intendente? Bien, se mantiene con algunas idas y vueltas, porque algunos concejales por ahí han tomado posturas divergentes respecto a los proyectos de ordenanza que ha mandado el Ejecutivo, pero lo cual no está mal, sino que cada uno tiene su propio criterio. Pero bueno, en la mayoría, en las cuestiones centrales, creo que lo hemos acompañado y que en ese sentido no ha tenido problemas. ¿Te sorprendió Juan Meca el nombre de Juan Carlos Tierno, avalado por Berna? Son acuerdos que se hacen políticamente, yo no diría que hay una sorpresa, sino que es un compañero peronista que se quiere presentar. ¿El hecho de que esté procesado por abuso de la autoridad en este caso no significa nada? No, en realidad creo que la justicia lo ha avalado para que pueda presentarse porque no hay una condena firme, entonces por ahora ante esa situación creo que no habría un impedimento para que se presente y con las encuestas que dan respaldo por parte de algún sector de la sociedad, bueno, creo que es una estrategia electoral que creo que tiene que ser entendida como tal.